En la número 17 del cuadro de Lucil, Villafuerte, fuerte el saque, recepciona Muñoz, pasé de Alarcón, buscando a Paulo, intercepta bien Magallanes, Montes, intento peligroso para Lucil, recepciona con todo Alarcón, servicio de Ramírez para Caterin, Paulo, intercepta Magallanes, Chiara Montes, buscando a Gómez, punto, 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 Mauricio, punto para Lucil. Y después de haber tenido dos match points para el conjunto de la San Martín, ahora el match point es para el conjunto de Lucil que lo gana 16 a 15. Nuevamente, Fátima Villafuerte, responsabilidad en la jugadora número 17, se prepara Fátima, manda el saque, salva con todo Carrera, Alarcón, bloqueo, intercepta bien Villafuerte, Magallanes para Gómez, intercepta Fátima Montes, Montes para Magallanes, no, punto, punto, Mauricio, punto, 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 punto. Y campeones, campeones por los cuadros de Lucil, campeones para el conjunto de Lucil, ni no tú, Mauricio, que yo ya me quedé sin voz. Campeón Lucil en la categoría de Vole y Damas, los celebran en el estadio los que vinieron a apoyar, los celebran desde sus casas, los que siguieron la transmisión, los que han estado apoyando nuestro trabajo, los que han visto la entrega, la dedicación de sus jugadores. Podemos ver la celebración también de los jugadores de fútbol de Lucil, que campeonaron en su categoría y no se fueron a descansar a su casa, vinieron hasta el Coliseo a apoyar a sus compañeras y estuvieron todo el partido gritando, apoyando, gritando Lucil a coro y ahora pueden disfrutar de la victoria de su universidad.